Esta es la tercera edición, la tercera edición consecutiva. La primera fue en un formato más acotado en 2016. Y bueno, la intención tenía que ver con esto de visibilizar la profesión, de poder dar a conocer a la comunidad también los alcances que tiene para darle valor a diferentes negocios, ya sea por la parte de generar mensajes o de optimizar procesos. Y también el componente estético, que es lo que cuando estamos hablando de productos genéricos, aporta diferenciación. Entonces, bueno, la Semana del Diseño fue un espacio y pretende seguir siéndolo, de encuentro de diseñadores, de diseñadores con la comunidad también, con potenciales clientes y de escucha, también para compartir experiencias y alimentarnos y generar capacitaciones que nos permitan crecer en la profesión. Este año tenemos presencia de especialistas en cada tema, desde diseño gráfico como Daniel Volkovich y Franco Sassano. Verónica Sordelli viene de la UBA y va a tratar el tema de emprendedores de diseño. Ella pertenece a Creatividad Ética, que es una ONG que trabaja tanto en Argentina como en Colombia y en Italia. Marina Sardi, que es una coterránea acá pampeana, especialista en antropología social. Y vienen también de una empresa, Camonap, que es especialista en realidad aumentada. Ellos también son de origen pampeano. Y como cierre vamos a tener a Andrea Urquizu, que trabaja sobre diseño de vestuarios de bandas de rock y al reconocido diseñador Benito Fernández, para hablar de diseño de indumentaria y de modas. Y la novedad de este año, más allá de las charlas y la muestra que va a haber en el salón de exhibición durante todos los días abierta al público, donde se van a exhibir productos pampeanos, es un desfile de indumentaria realizado por 14 empresas pampeanas que hacen productos de alta costura, ropa deportiva, calzado, accesorios y marroquinería. Es un desafío porque participar, organizar un desfile de modas con empresas que son locales, para ellas es un desafío presentar toda una colección. Y bueno, este año lo vamos a hacer, va a ser el día jueves, el día de la apertura.